De Guaymallén nos vamos a ir ahora al departamento de Godecruz, a Turbomax, una empresa que crece en la provincia de Mendoza desde hace muchos años, dedicada a la venta y reparación de todo tipo de turbos. Mira. Turbomax se dedica a reparar y vender turbos. Más que nada los reparamos a todos. Vendemos todas las marcas, modelos, todos vendemos. Llevamos más de 20 años en esto. En un vehículo la función del turbo es darle más potencia y gastar menos. Por ejemplo, un motor 1600 con un turbo ya se va a 2000, 2500 con él. Pero gasta menos y anda más, en una palabra. Y una falla en el turbo hay muchas cosas. Pueden ser mal mantenimiento, no cambiar filtros de aire, echarle aceite medianamente de baja calidad, estirarle los cambios de aceite, bueno, un montón de cosas, ¿no es cierto? Por lo general, la falla del turbo recién empieza con la falla del motor. Fallando el motor, el turbo es lo primero que se rompe. Más si se queda sin aceite, o con poca presión de aceite, o con aceite malo. O aceite sucio, contaminado, como le decimos nosotros, por el mismo carbón que se forma en el mismo aceite al no cambiarlo. Ese aceite se forma carbón y circula y bueno, y rompe el turbo. Y un buen mantenimiento en un turbo es mantener bien el motor, cambiarle los aceites y los líquidos, con el kilometraje que especifica el fabricante, echarle el aceite que corresponde, y bueno, todo eso se lleva. Ponerle un vehículo cada 10.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros, cambiarle su aceite, su semisintético o sintético, lo que lleve. Pero hacerlo en tiempo y forma. Siempre uno se pasa más a otro, bueno, eso se va formando carbón y eso destruye el turbo. O sea, no es que lo destruye en el momento, pero ya lo empieza a consumir. Una de las recomendaciones para mantener bien el turbo es, es uno cuando se va, le da arranque y esperar unos 10, 15 segundos, cosa que se normalicen las presiones y después irse. Bueno, uno hace lo que tenga que hacer, cuando vuelve o entra una bomba de nasta, algo, tiene que dejarlo regular, por lo menos ahí también entre 30, 40 o un minuto, regulando para que baje las vueltas del turbo, porque uno cuando apaga el motor, se queda sin presión de aceite, y el turbo sigue girando sin presión de aceite. Por eso hay que dejarlo regulando para que el turbo no esté en altas vueltas y sin presión de aceite. Cuando llega el turbo, llega sucio. Yo ahí lo evaluamos, lo miramos, a ver cómo ingresa. Una vez que ingresa, bueno, se desarma, se estudian las piezas, se limpia, se evalúa, se presupuesta y se le pasa el presupuesto primero. Pero si hay que repararlo, bueno, se miren, se mida, se mide todo lo que viene adentro. Lo que hay que rectificar, se rectifica, lo que hay que balancear, se balancea. Por lo general, todo eso va balanceado a cero, porque son productos, o sea, componentes de muy altas vueltas. Así que necesitamos balancear sí o sí. Una vez balanceado, se arma, y de todo modo, eso queda nuevo, digamos. Mira, acá en la empresa se repara de todo tipo de turbo, todas las unidades que tengan turbo, todos los motores que tengan turbo, se repara. O sea, tanto línea pesada, liviana, bueno, todos los turbos, todos los modelos, todas las marcas, todos los turbos se venden, o reparado o nuevo. No hay ningún problema en eso. O sea, nos dedicamos a eso nada más, a turbos. Todos los modelos y todas las marcas. Ante cualquier duda, con su turbo, estamos en la calle Renato La Santa, al 12.37 de Godoy Cruz. Nuestros horarios son de 9 a 18 horas de corrido, de lunes a viernes. Los esperamos.